En el momento propicio, Dios te honrará con grandes bendiciones. El consultor Dan Sullivan habla de la diferencia entre lo ideal y lo real. Dice así, lo ideal es una imagen que nos creamos de situaciones y acontecimientos futuros deseados, los cuales nos animan a avanzar. Lo ideal solo existe en tu mente y normalmente no se puede conseguir. ¿Por qué? Porque depende de que todo sea perfecto. La vida es, en el mejor de los casos, un poco caótica. Está llena de sorpresas, buenas y malas. Si para sentirte realizado necesitas que tu sueño perfecto se haga realidad, entonces nunca te sentirás realizado. No significa que debas abandonar tu visión. Es bueno marcarse metas, motivarse internamente y procurar la excelencia, pero también es necesario adaptar esa visión. Si tienes sueños idealistas, esperarás que se cumplan de inmediato, pero los sueños realistas te harán apreciar el tiempo necesario para su concepción. En los sueños idealistas solo hay cabida para la perfección. En los realistas hay espacio para que seas humano e imperfecto. Con los sueños idealistas acabarás siempre decepcionado. Con los realistas estarás camino del éxito. El hombre que nunca ha cometido errores nunca ha logrado nada. De hecho, es posible que el hombre que nunca se equivoca sea empleado del que sí se equivocó alguna vez. La razón por la que Dios no pinta una imagen perfecta de los héroes de la Biblia es para dejarte saber que a pesar de tus imperfecciones, Él puede usarte para que consigas grandes cosas. ¿No debería esforzarme en vencer mis debilidades? Entonces, te preguntas, sí, pero la única manera de triunfar en lo que Dios te ha encomendado es usando las dotes y destreza que Él te ha dado.